Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse Duos Ay, que casi no lo hice Hacía bastante tiempo que no traía un nuevo vídeo De este juego Y la verdad es que ya tenía ganas ya de De volver con otro vídeo de Dragon Ball Xenoverse al canal Y bueno ¿Quién es este? Soy yo, mírame, soy yo Y bueno, en esta ocasión Pues vamos a mostraros un nuevo personaje Que me desbloqueé hace poquito En el modo historia Que la verdad lo probé y es una bestia Es una pasada Y me preguntaréis ¿Cuál es? Bueno, ya lo sabréis porque Habéis visto la miniatura del vídeo Y el título y ya lo sabéis Así que vamos a probarlo en una misión de estas Chachi No voy a poner una que sea muy difícil Porque siempre me pasa lo mismo De que cada vez que entro en una misión A enseñar algo Me encuentro con algo difícil Y no tiene gracia Así que alguna de estas que no haya hecho Mira esta misma Venga va Que los vas a arreglar a todos Sí, ¿no? ¿Y cuál es el personaje? ¿Ester lo sabe? ¿O no lo sabe? ¿No le he dicho nada? ¿Gogueta? No, Esther Es nada más y nada menos que Creo que lo tengo por aquí No los tengo todos todavía Pero aquí está Bardock El padre de Goku Señoras y señores Sí Aquí lo tengo con la máscara Y aquí está Así mejor, ¿no? Vale, vamos a ver las habilidades Sí, este tiene una Y este tiene otra Bueno, vamos a probar este Este no tiene... Bueno Como el personaje en sí Que quiero enseñar es este O sea La habilidad que tiene es esta La habilidad que quiero enseñar es esta Así que Es que me estoy haciendo un lío Bueno, yo me entiendo Me voy a llevar conmigo al Black Goku Muy famoso es él Y también me voy a llevar al Goku niño Así que, vamos Goku niño de gente ¿Nunca has visto esa serie, verdad, Esther? Creo que no Me encanta De entusiasmo Bueno, en fin No la he visto No la he visto No la he visto Vale Vamos a probar el Bardock Dice derrota a todos los enemigos Vale A ver qué tal es No Y me empiezan pegando Claro que sí Eh, eh, eh Tranquilito No te emociones Amigo, no te emociones Que yo también soy muy buena Yo también sé pegar Mira, mira, mira Uy Bueno, que si le doy la paliza Toma Oye, pues Está muy bien, eh Por el momento vamos bien Todavía no lo controlo Porque no le... Esta es la segunda vez que lo cojo Así que no lo controlo bien Espérate que viene ahora un enemigo nuevo Ah, es durla, Esther Que faltaba Vale, vamos Chacho, el tío este Me está dando todo el rato No, yo te cogí ya Madre Ataques definitivos Vale Justo cuando hago el ataque definitivo Este Se pone A hacer cosas raras Bueno, lo hago aquí Wow Qué guapa la explosión Tiene ataques buenos entonces, ¿no? Sí A ver, vamos a ver Esto es cuando se te acerca alguien Y... Chacho, ¿qué pasa? ¿Están todos controlados o qué? Bien, ¿alguno más? ¿Alguno más? Vamos a cargarnos Vamos a cargarnos Vamos, 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 vamos Lanza Esto es lanza rebelión Vale Lanza rebelión Lanza tiranía Esos ataques donde se consiguen Imagino que las misiones, ¿verdad? Seguramente Wow Si te coge eso, amigo Prepárate Esto sí es un ataque, tío ¿Eh? No, eso sí es un ataque Si le doy, claro ¿Sabes? No sé Me pasa que cuando yo No domino un personaje Parece que es la primera vez Que toco el juego ¿Sabes? Es una cosa extraña Vamos, dale No, tío Quiero ver el ataque definitivo de Bardock Y no puedo Porque no le doy Soy un poquito matada Eh, eh, eh Tranquilo No te emociones, amigo Uy, si te llega a dar eso Si te llega a dar eso Bueno, vamos a transformarnos en Super Saiyan Qué guapo Gordo iba a decir Bardock Super Saiyan Está guapísimo Pero me he dado cuenta ¿No? Sí De que es Vale Este es Super Saiyan normal ¿Puedes ponerlo Super Saiyan 3 también? Sí ¿Qué es el personaje que quería enseñar? Dios, madre mía Pasó ataque Me encanta ese ataque Vale Porque yo, como soy mucho de dar los golpes Vale No haces el ataque de lejos No te gusta tanto No Ay, si te llego a dar Qué pena No, tío No me voy a ir de aquí Sin haberle dado Vale Es muy difícil Dar en ese juego de lejos ¿No? Me parece a mí Porque se está moviendo todo el rato Sí, es un poco complicado Vale Turle se va, cobarde Se abrió una puerta Mira qué guapo el personaje Me encanta Es una pasada Yo sé quién es Bardock Pero en Super Saiyan así Vale ¿Y esto qué hacen aquí? Ah, me da aquí Gracias Vale Vamos a transformarnos En Super Saiyan 2 Ajá Es lo mismo Salvo con los pelos más Hacia arriba Los pelos empinados Engrifado Engrifado Esto es una bestia Dios mío ¿Dónde están? ¿Dónde están estos dos? Es bastante rápido ¿Cómo lo notas? Es un Super Saiyan normal Y corriente Rápido Pero Lo que es mucho de físico Me he dado cuenta Vale Vegetta es controlado Y Turles también Bueno Controlado No sé si la palabra Exacta es esa Vale Vamos a ello A que se le aumenta el poder Ahora sí te doy ¿Verdad? Sí Uf, pero es muy difícil Es el típico ataque Que es súper difícil De darle Pero lo consigo Vamos No, no le doy Vamos Tienes que darle Tienes que conseguirlo Vamos No, Vegetta Lo siento Vegetta Quietito Vas a morir Dios Qué épico Qué épico No Me lanzó un ataque Se lo lancé yo Y gané yo Guau, guau, guau Turles, ven aquí Espérate Porque vamos a ver Al Super Saiyan 3 Qué guapo, tío Es una pasada Ese tiene que ser guapísimo Quiero verlo Y ya se acaba ¿Ya se acaba? No, 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 no O sea, no, no Bueno, ese está bien No, no, no O sea, que justo Te transforma Y se acaba No, no, pero espérate Que esto no va a acabar aquí Esto no va a acabar aquí Voy a poner otra misión Y me voy a transformar En Super Saiyan 3 Desde el principio Para que lo vean Cargando Muy bien Ya estamos aquí No sé si este es el segundo Vale, perfecto El primero es el que te dan La historia Y el segundo es el que consigues Al final de la historia Bueno, los dos los consigues Casi al final de la historia Pero Uno de ellos se desbloquea ¿Eh? Uno de ellos se desbloquea Consiguiendo los 5 huevos De cada De cada falla temporal O sea, de cada sitio Uno se consigue en la nave de Freezer Otro se consigue En la casa de Bard De... De Bardo, claro De Mr. Satan Otro en la casa de Boo Y así Y al final te sale Pues el final es alternativo Vamos No controlo todavía los poderes, tío Espérate Vamos a dejar de hacer el ridículo Claro Vamos allá Super Saiyan 3 desde el principio Preparados, listos Aquí está Qué guapo, tío Es el mejor Vamos, vamos A ver si le doy O si le di Aquí está el ataque definitivo Que, bueno Deja un poquito Que desear Pero tú te imaginas Este personaje Con un ataque En plan Golpe Golpe eléctrico El que yo tengo O el Bing Bang Kamehameha ese Por 100 Eso es una pasada Tiene que ser una bestia Pero el que tiene ahora Como que no No Es el típico de la historia Así que Sin comentarios Ala, tu caso Venga Siguiente Vamos Ay, si le llego a dar Si le llego a dar No lo cuenta Oh, le di Yo le quite Casi media vida Tela Vamos El ataque Fuerte Madre mía Qué ataque Dios mío Qué ataque tiene El bardo Este es una bestia El papá de Goku No, no Que sea tan pobre Sí ¿Por qué crees que El padre de Goku Dejó que Goku Se fuera a la tierra Lo envió a la tierra Porque cuando Goku nació Tenía un nivel De poder bajísimo ¿No? Y en el planeta Vegetta A todos los Saiyan Que así eran Débiles Por así decirlo Los mandaban a la tierra ¿Sabes? Y después se volvió Y Goku A base de entrenamiento Y a base de que Le encanta la lucha Y porque tiene un don Para luchar Pues Se volvió el Saiyan Más fuerte Fíjate Qué cosas ¿No? Por eso dicen que Que si quieres algo Que si te gusta algo Que luchas Hasta el final Por ello Porque con recompensa Todo se consigue O casi todo Trabajo Dedicación Exactamente Madre mía Qué pena que no le dé De lleno Tío Con el ataque Pero vamos Que lo revienta Desde luego Madre mía Bardo Es el peamo Tío Madre mía Qué máquina De personajes Dime Esther ¿Lo has dudado Alguna vez? No Nunca ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Tú tienes absolutamente Nada que hacer contra mí? ¿Y quieres escapar de ti? ¡A dónde vas a mí! Madre mía Dime Esther ¿Y si quieres escapar de ti? Pero no voy a poder Sí Si quieren escapar Pero no pueden Vamos a recargar ¿Qué más ataques tiene? Aparte de ese Vale El super explosión este Que está guapísimo Por cierto Sí, pero Ese es cuando hay mucha gente Alrededor tuya Es mucho mejor Eh, eh Ya está Se murió Oh Acabamos Qué pasada Me encanta Me encanta este personaje Oh, rango ese Tío Qué pena Estás a uno Merceta Bueno, ha estado muy bien Control del tiempo Nueva habilidad Qué bonito Bueno, pues Esther Aunque tú no lo estés viendo Pues ya lo verás en el vídeo Y verás que En el primer En la primera misión Fue así, así Porque claro No lo sabía manejar del todo No sabía cómo eran los ataques y demás Pero en el segundo Pues ya Ya lo pude controlar un poco mejor Imagino que A medida que lo vaya usando Pues lo controle muchísimo Muchísimo mejor aún Así que nada En fin Pues nada amigos Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Adiós